Para los que se encuentran enfermos, los que están privados de libertad, o los que por la distancia no pueden asistir a la celebración eucarística, el arzobispado de Corrientes llega a sus hogares para compartir juntos el misterio de amor más grande regalado a los hombres, la Santa Misa, dispongámonos a vivirla. En este décimo segundo domingo durante el año, vamos a compartir las enseñanzas de Jesús y el banquete eucarístico. Jesús con su palabra nos alienta a no temer y a confiar en el amor misericordioso de Dios que nos guiará siempre por el buen sendero. Esta celebración se lleva a cabo en la capilla del cementerio San Juan Bautista y la misma será presidida por su capellán, el padre Martín Manevi. Damos inicio a esta Santa Misa y lo hacemos cantando. El que no ama, a Dios no ha conocido, porque a Dios en el amor se lo conoce. Tenemos un Dios que grande es mi Dios, tenemos un Dios y Dios es amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este Día del Señor se celebra también el Día del Padre. Vamos a rezar muy especialmente el santo responso por todos los difuntos en este contexto de pandemia. Y también por aquellos que viven de manera tan dolorosa la partida de un ser querido. Los invito a entrar en recogimiento y traer a esta celebración a todos y cada uno de nuestros familiares, amigos, bienhechores difuntos. Tengamos también presente a toda nuestra patria en este día. Vamos a poner también en el corazón de Jesús. A Manuel, el corazón de Jesús, Belgrano. Y en especial a todos los papás que descansan en este cementerio, que han fallecido en este último tiempo. Y que sus familias no se han podido acercar por la situación de pandemia. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Que por la fe nosotros podamos crecer, Señor, en la esperanza de tu resurrección. Y nuestros amigos, familiares, bienhechores, alcancen la vida plena en tu presencia. Oremos. Señor Dios nuestro, que puedas comprobar la honda tristeza de quienes lloran a tu hijo. En este momento cada uno pone en el altar del Señor el nombre del familiar por el que estamos rezando esta misa. Concédele gozar de tu compañía en el cielo. Y a nosotros danos la paz que necesitamos. Ayuda a su familia, especialmente a sus seres queridos más cercanos, a sobrellevar esta durísima prueba de la vida. dales a ellos la fortaleza y la serenidad que necesitan. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, vivan en paz. Amén. La vida no termina con la muerte. Continúa. Porque hay signos de esperanzas. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con todo nuestro corazón y nuestra voz glorifiquemos a la Santísima Trinidad. gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres. Gloria a vos, Padre, nuestro poder y amor. Que hiciste de la nada la creación. Y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego. Que hiciste de los pueblos, un solo pueblo. Que animas a la iglesia con tu aliento. Para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres. Acercamos al altar las oraciones de tantos hermanos que han enviado sus intenciones. Y los nombres de los padres que gozan de la paz y la luz que no tiene fin, recibido a través de los mensajes. Hoy las tenemos presentes junto a las quienes están enfermos o necesitan que recemos por ellos. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre. Ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job El Señor habló a Job desde la tempestad diciendo, ¿Quién encerró con dos puertas al mar, cuando él salía a borbotones del vientre materno, cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije, Llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en barco por el mar, para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Con su palabra desató un vendaval, que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo. Se sentían desfallecer por el mareo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los liberó de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas en favor de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, a fin de los que viven, no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterio puramente humano. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, estamos aquí. Señor, estamos aquí. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor Un día, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Crucemos a la otra orilla Ellos, dejando a la multitud Lo llevaron en la barca Así como estaba Había otras barcas junto a la suya Entonces, se desató un fuerte vendaval Y las olas entraban en la barca Que se iba llenando de agua Jesús estaba en la popa Durmiendo sobre el cabezal Lo despertaron y le dijeron Maestro No te importa que nos ahoguemos Despertándose Él increpó al viento Y dijo al mar Silencio Cállate El viento se aplacó Y sobrevino Una gran calma Después les dijo ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados Y se decían unos a otros ¿Quién es éste Que hasta el viento y el mar Le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este Evangelio de Marcos Del capítulo 4 Hoy toda la lectura Y la palabra Nos invita A que nosotros miremos Tanto la tempestad Asociándola Al tiempo Actual En el que vivimos Y a la persona de Jesús Como depositaria De nuestra fe Y aquel que puede mostrarnos La calma Y también La obediencia Para que podamos experimentar Quienes somos Y hacia donde nos dirigimos Jesús enseña a sus discípulos A enfrentar todas las tormentas Que el mundo En el mundo Se provocarán Contra la iglesia De hecho La barca Siempre es asociada A la iglesia El primer paso Que tenemos que tener en cuenta Es no rehusar al combate Mientras la tempestad Estaba desatada Jesús Duerme profundamente O parece dormir Los discípulos Apoderados del miedo A la tormenta Acuden a él Con esta frase Que escuchamos Maestro No te importa Que nos ahoguemos Lo interrumpen Con cierta violencia No dice el relato evangélico Si lo debieron sacudir Tomarlo del hombro Para despertarlo O no El Señor parece No enfadarse Por esta falta de respeto A su persona Simplemente Calma los vientos tormentosos Pero aprovecha El momento Para enseñar Después les dijo ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo No tienen fe? El reconocimiento Inmediato De su poder divino Pone Aquellos hombres En condiciones De identificarlo Como el Mesías De Dios ¿Qué les pasaba A los apóstoles A los discípulos A los que iban En la barca? Tenían miedo El miedo Es un síntoma negativo En el trayecto Difícil Que aquellos hombres Deben emprender Les cuesta Desprenderse Del temor Que inexorablemente Los conduce A quebrantar Su fidelidad Al Maestro Hasta abandonarlo Jesús vincula Directamente El miedo Con la falta De fe Grave Situación Cuya superación Requiere Un duro Y sostenido Combate espiritual Juan Es el único Que no claudica Y junto a María Madre Y a las otras mujeres Acompaña a su Señor Amado Hasta la muerte Este es el cuadro De la cruz El secreto De la fidelidad De Juan Es el amor Por ello Jesús Agonizante Le confía El máximo Tesoro De su corazón Su madre Cuando Pedro Vuelto Arrepentido De su triple Negación Triplica Su amor En una Conmovedora Respuesta A su Maestro Se hace Merecedor De otro Gran tesoro Del corazón De Jesús La Iglesia Así Obra Dios Con los hombres Únicamente El amor Introduce En la vida Eterna Tanto A Juanes Siempre Fieles Como A Pedros Arrepentidos Por sus errores E infidelidades Jesús No reprende A sus discípulos Por haber sentido Miedo Sino que Les llama La atención Por no tener Fe Por carecer De fe Cómo Estamos Y ante Qué Nos enfrentamos Qué Gran lección Para todos Este texto La vida Cristiana Es un buen Combate Que es preciso Librar Aunque se presente Muy difícil San Pablo Lo entiende Así He peleado Hasta el fin El buen Combate Concluí Mi carrera Conservé De la fe El estado De mediocridad Que parece Adueñarse De nuestra sociedad Impide Enfrentar Responsablemente Los riesgos De la vida Cotidiana Tal pobreza Aflora Irrefrenable En las diversas Expresiones Que conforman La cultura Hasta en las creencias Religiosas La mediocridad Detiene El desarrollo De la fe O la deforma Hasta falsificarla Entre los hombres Y entre las mujeres Empeñados En hallar Una explicación Inteligente A sus vidas La cotidianidad Se vuelve Brumosa E irrespirable Casi como La consecuencia Del coronavirus Cuando No se acierta Con el auténtico Sentido De la vida La palabra De Dios En su expresión Revelada Plena Que es Cristo Jesús Es la palabra Revelada Por el Padre Ofrece El sentido Auténtico Pretendido Incansablemente Durante muchas Generaciones Y sus variadas Culturas Jesús Es la respuesta Ante la tempestad De la mediocridad Confiamos Y la celebración De la santa misa Es una manifestación De esa confianza En Dios Que la fe Despeja El camino Hacia Dios De los agobiantes Escollos Impuestos Por las pretensiones Ideológicas De moda Es preciso Que la iglesia Predique Y testimonio El Evangelio Con intrepidez Y sin miedo A quienes Poderosos Militan En su contra Allí está El sentido Buscado Como el Evangelio Es Cristo Mismo Evangelio Del Padre Como lo define La conferencia Del Episcopado Latinoamericano En Santo Domingo Es Él Donde Donde el hombre Contemporáneo Encontrará El sentido Exacto De su vida Cabe aquí Mencionar Un fragmento De las primeras Conclusiones De Santo Domingo Cristo Es el Evangelio Es el Evangelio Viviente Del amor Del Padre En Él La humanidad Tiene Medida De su dignidad Y el sentido De su desarrollo Es Cristo El Evangelio Viviente Del amor Del Padre En Él La humanidad Tiene la medida De su dignidad Y el sentido De su desarrollo Agradecemos Las sugerencias De Monseñor Domingo Salvador Castaña Para este domingo Y rezamos Con Él Que La ciudadanía Y la iglesia Y especialmente Muchos sacerdotes Lo tenemos Como Padre espiritual Por eso Le damos un saludo En el día Del Padre Porque Se ha constituido Con su palabra Y sus gestos En un Padre Para nosotros También Hacemos memoria De un Padre Difunto De este lugar Que ha dejado Su vida Entre la gente Sencilla Que es El Padre Pablo Marcial Roldán Que descansa En este cementerio Y que la plazoleta De El ingreso Al cementerio Lleva su nombre No que también Nosotros podamos Mirar Aquellos que nos han dado Signos de esperanza Con humildad Con sencillez Pero sobre todo Con cercanía Descubrirlos también Como padres Y que siempre estén En nuestra oración Ellos junto a Dios Interceden por nosotros Que el Señor Nos conceda hoy La gracia De cobijarnos En el corazón De este tesoro Que nos decía Un Señor Domingo Que es el primer tesoro Del corazón De Jesús La Santísima Virgen María La mamá De Jesús Nuestra mamá Que en su corazón Nosotros Descubramos el camino Que nos lleva a Dios Estamos afligidos Estamos agobiados Sobre todo Por la distancia Por no poder Vivir la presencialidad Como lo hacíamos Antes Y que todo Tenemos que hacerlo De manera virtual Eso no es un impedimento Para ser buenos Para vivir La autenticidad De la verdad Muy por el contrario Desde el amor Desde la caridad Nos da la creatividad Para establecer Lazos nuevos Más simpáticos Tal vez Porque tenemos que prepararlos Antes de difundirlos De estar Al lado De los que nos necesitan Primero Y por supuesto De los que amamos Y nos aman Que Dios nos bendiga Que el corazón inmaculado De María Sea siempre El refugio Que nos lleve a Jesús Que así sea Que así sea Con mucha confianza Pidiendo perder el miedo Y que crezca nuestra fe Decimos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Reunidos para recordar Los beneficios de nuestro Dios Pidámosle que impire Nuestras plegarias Para que merezcan ser atendidas A cada intención Respondemos Te rogamos Padre Por la Santa Iglesia Católica Papa Francisco Y todo el clero Para que sean cercanos A todos los hombres A la hora de dar a conocer Tu amor infinito Oremos Te rogamos Padre Por los gobernantes De todo el mundo Para que iluminados Por tu Santo Espíritu Trabajen por el bien común Especialmente De los más necesitados Oremos Te rogamos Padre Por los padres De familia Que hoy celebramos su día No permitas Señor Que se aparten de tu amor Para así Ser verdaderos Ejemplos de santidad Para sus hijos Oremos Te rogamos Padre Por los hermanos Que han enviado mensajes Para que los tengamos Presentes en el altar Y por todos nosotros Danos Señor La fortaleza Para ser fieles Testigos de tu amor Oremos Te rogamos Padre Para que nuestros hermanos Fallecidos Que recibieron el bautismo Y en él La gracia de la vida nueva Puedan gozar De la eterna Compañía De los santos Oremos Te rogamos Padre Para que nuestros hermanos Que se alimentaron Con el cuerpo de Cristo Pan de vida eterna Resuciten en el último día Oremos Te rogamos Padre Señor y Dios nuestro Te pedimos Que sean de tu agrado Los deseos De tu iglesia Suplicante Para que misericordiosamente Nos concedas Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Juntos nos acercamos A esta mesa Para ofrecer Todo lo que tenemos Es para ti Es nuestra vida Nuestra esperanza Nuestro dolor Amor y amor Deja que nuestras manos Lleguen a ti El pan que es tierra Fruto y trabajo Tu cuerpo ya será Danoslo y nuestra vida Renacerá El vino convertido En tu sangre En tu sangre Danoslo a beber Y se hará fecundo Nuestro dolor Como el pan y el vino Que se transforman En este altar Transforma nuestras vidas Y nuestro hogar Juntos nos acercamos A esta mesa Para ofrecer Todo lo que tenemos Es para ti Oren hermanos Para que este sacrificio Nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Este sacrificio De reconciliación Y alabanza Y concédenos Que purificados Por su poder Sea de tu agrado El afecto De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente De la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado En tu casa En este día De fiesta Hoy Tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces Podremos Contemplar tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Hielo Están los cielos Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto Del cielo Bendito Es el que viene Es el que viene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto Del cielo Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Y con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Creo Adoro Espero Y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te amo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Creo Adoro Espero Y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te amo Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella A la víctima Por cuya Inmolación Quisiste Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos Del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Que él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu edad Junto Con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Su esposo San José Los apóstoles Y mártires San Juan Bautista Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma La fe Y la caridad A tu iglesia Peregrina La tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Andrés Al orden Episcopal Monseñor José Adolfo Obispo Auxiliar Monseñor Domingo Salvador Obispo Emérito A los Presbíteros Y diáconos Y a todo El pueblo Redimido Por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne En torno a ti Padre Misericordioso A todos Tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros Hermanos Difuntos A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concédeles Que así como Han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Cuando Cristo Haga resurgir De la tierra A los muertos Y transforme Nuestro cuerpo Frágil En un cuerpo Glorioso Como el suyo Y a todos Y cada uno De nuestros familiares Amigos Vecinos Bienhechores Especialmente Los que han tenido La dicha De ser papás Y a cuantos Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Allí Secarás Las lágrimas De nuestros ojos Porque al contemplarte Como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre Semejantes a ti Y cantaremos Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Jesús es el Evangelio Del Padre Jesús Nos hace conocer Al Padre Recemos la oración De los hijos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Ten en cuenta La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En casa Con quienes estamos viviendo La Santa Misa Nos saludamos fraternalmente Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado De este mundo Danos La paz Danos La paz Este es Jesús El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Los invitados A la mesa Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De nosotros 100% De THAT De la pulsha De la luminos Los Es De De la De la De la Bendeciré al Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y veanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y veanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Hacemos nuestra comunión espiritual Sacrilegios, indiferencias Con que Él mismo es ofendido en su sagrado corazón Y en el inmaculado corazón de María Te pido la conversión de los pobres pecadores Amén Oremos Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo Imploramos Señor tu clemencia Haz que en la plenitud de la redención Alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de pedir la bendición final Quiero agradecer a Dios Especialmente por todos ustedes Especialmente el trabajo que hace Compartiendo vida la misa televisada Porque podemos llegar a muchos hermanos Y siempre dan una respuesta Cuando se los convoca Así que desde ya muchas gracias Muchas gracias al cementerio A sus autoridades Pero muy especialmente a las personas que trabajan Diariamente que siempre están De manera silenciosa Pero creativa Creativa y perseverante En el trabajo con Sobre todo con los familiares Con las personas que llegan al cementerio Buscando dejar aquí Con todo un dolor Aquellos que aman Y que han partido Muchas veces de una manera inesperada O abrupta Entonces gracias Al cementerio Quiero transmitirles un especial saludo De Monseñor Andrés De Monseñor José Adolfo Por el Día del Padre Por esta Eucaristía Que celebramos especialmente Por los papás fallecidos Transmitirles de parte de ellos La oración Y la cercanía a través de la oración Con todos aquellos que están sufriendo La pandemia Y en esta semana celebramos el Día de San Juan Bautista Que es el patrono De nuestra ciudad Entonces estamos aquí En el cementerio Que lleva su nombre Pero también saludamos A la comunidad parroquial De San Juan Bautista Y a su párroco Que está saliendo De el COVID El Padre Cristian También que rezamos por él Y nos comprometemos En la oración Acompañada Desde ya Muchas gracias Que Dios los bendiga Y les hacemos llegar A cada uno de los familiares De los difuntos fallecidos De los difuntos que descansan En este cementerio Nuestra cercanía Y nuestro compromiso De que rezamos diaria Y personalmente por ellos A veces Sin haber gente Aquí en el cementerio Recorremos y bendecimos Los lugares Donde descansan Sus seres queridos De esa manera También los llevamos A la Eucaristía Los ponemos En las intenciones De la misa Entonces Eso les quiero compartir Porque a veces No lo conocemos Y Al saberlo Nos podemos sumar En la comunión De la oración Por nuestros seres Queridos difuntos Sobre todo Para que Jesús Nos alcance La esperanza En la resurrección En esto Seamos sinceros Con nosotros mismos Y sintamos Lo que nos dice Jesús En su palabra Jesús no nos reprende Por el miedo Si nos llama A tener fe En él La muerte Con toda su circunstancia Y especialmente En este momento Muchas veces Nos hace tener miedo La enfermedad Nos hace tener miedo Aferrarnos a Jesús Va a significar No poner atención A nosotros mismos Sino a donde Jesús Nos puede llevar Y eso lo hace A través Del camino de la fe Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todo poderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Llegue en ustedes A los que están enfermos Y los sana Y por intercesión Del corazón inmaculado De María Esta bendición Permanezca para siempre Amén Amén Bueno Los despido entonces Los despido Que tengan una Una linda semana Que puedan compartir Este día En familia Vayan en paz Demos gracias a Dios San Juan Bautista Ruega por nosotros Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz Que no tiene fin Que nuestros hermanos Difuntos Por la misericordia De Dios Vivan en paz Amén Mientras recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Santa María Ven Aunque te digan Aunque te digan Algunos Que nada Puedes cambiar Lucha por un mundo Nuevo Lucha por la verdad Ven Ven con nosotros Ven con nosotros A caminar Santa María Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ave María Purísima Sin pecado Concedido Para la próxima celebración Puedes enviar Tus intenciones Al número de Whatsapp 379-508-7429 379-508-7429 379-508-7429 ¡Gracias!